A considerar, un kilogramo es igual a mil gramos. Un metro corresponde a cien centímetros. Se tiene. 11.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Por un kilogramo sobre mil gramos. Por un metro igual a cien centímetros al cubo. Se eleva al cubo, dado que las unidades que pide el ejercicio son cúbicas. Obteniendo como solución, 1.13 por 10 elevado a 4 kilogramos sobre metro cúbico. ¡Gracias por ver el video!